Ahora que se empieza a desinflar el fenómeno Millet, porque lo dicen las encuestas, aunque las encuestas esperemos, pero también se siente un poco en la calle que lo de Millet se fue pinchando de a poco, de todas maneras, hay que contar los votos, aparece la que, para mí, y sin ningún tipo de duda, es la otra de las cuatro candidatas, pero en este caso voy a hablar de una candidata que, de los cuatro, el peor preparado es Javier Millet, y la segunda peor preparada es Patricia Burdich. Patricia, haber sido ministra de Seguridad no te convierte necesariamente en presidenciable. A ver, fuiste también la ministra que recortó el 13% a los jubilados en el 2001. ¿Te acordás de eso? No, mucha gente quizás no se debe acordar, o prefiere no acordarse, pero eso pasó. Y por otra parte, y ahora voy a lo que me lleva a preguntarme si es o se hace. ¿Se hace? ¿Es? ¿Qué pasa con Patricia Burdich? En una entrevista, que le estaba haciendo, una entrevista muy cómoda, por supuesto, ¿no? Jonathan Viales. Cuando va un peronista a la televisión, lo tratan como un delincuente. Delincuente, 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 y que vaya desmintiendo una por una todas las acusaciones. Cuando va una Burdich, Burdich puede ir y decir ligeramente que va a agarrar una cámara y va a entrar al Banco Central de la República Argentina para ver que ahí no están los dólares. Para que todos podamos ver que no hay dólares en el Banco Central, es decir, que no tenemos reservas. ¿Patricia Burdich de verdad piensa que las reservas son físicas? ¿Es o se hace? Y el complaciente Jonathan Viales, que enseguida le dijo, pero no hay nada, no hay nada. Claro, no, no hay nada porque no dejaron nada, dice Burdich. No, no hay nada porque las reservas no son físicas. Bruta. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Está preparada esta mujer? No. ¿Se imaginan? Si lo decía Sergio Massa, si lo decía cualquier peronista esto, en la época de Macri, ¿qué hubiese pasado? ¿Se imaginan un Jonathan Viales riendo? No hay nada, no hay nada. Seamos serios. Entonces, Patricia Burdich, hace unas semanas, y ahora me pongo un poquito más serio también, dijo que iba a volver a un blindaje, como el que se hizo también en época de Fernando de la Rúa, gobierno, que ella integró. Esto hablando de cómo salir del CEPO, cómo pagarle al FMI, cómo tener dólares, cómo aumentar las reservas. ¿Blindaje? ¡Epa! ¡Qué palabrita que usaste, Patricia! ¿Queremos volver a ese tipo de arreglos? ¿Queremos volver a un megacanje? ¿A qué queremos? ¿Otra vez papelitos de colores? ¿Y queremos también la Banelco en el Senado? No sé, Patricia, decime vos, pero realmente, y si estas cosas, la otra vez también dijiste, 50% de las universidades son de matrícula extranjera, y tuviste que salir a explicar que te equivocaste, tampoco pediste muchas disculpas que digamos, y a tu equipo le dijiste que te habías levantado demasiado temprano. Bueno, Patricia, no sé si te tenés que empezar a levantar más tarde o qué, pero la verdad, después de Javier Milay, sos la peor candidata para estas elecciones.